Es como que yo llego a la casa. Ay, dale. Y vos estás con el fatiga mirándote. Dale, dale. Y llega el sal. Muy despacito. Lo voy a hacer para que me pueda seguir. ¡Palo! Yo tengo la certeza y cada día más de que Marcos tiene que ver con esta desaparición. Si buscas la felicidad, ¡escucha tu corazón! Quiero correr por la pradera ¿Cómo lo haría un escocer? Quiero ser un premio Nobel pero sin quedar pelado Yo elegí decir si quiero Despertame para dinero Y no habrá nada que no haga si no quiero Lo que dicta el corazón Lo que cantan tus nulcones Tenés que escuchar mejor Tienen miles de razones Iguala. Elegir tiene un sabor distinto. Carlito Diancha Aquí tiene su pasaje por el programa de Aerolíneas Plus No, pero eso famoso no pagan nunca Que no me abroje Aquí tiene su pasaje por el programa de Aerolíneas Plus ¿Qué me decía de Carlito? Todos pueden usar el programa Aerolíneas Plus Cuanto más compras con tus tarjetas de crédito Banco Galicia Más puntos sumás para viajar Además hasta fin de año podés disfrutar beneficios en Farabella Shell, Cotto, Cinemark Blindstein, Showcase y Hewlett Packard Pedí tus tarjetas ahora Hagas lo que hagas Estés donde estés Seguí disfrutando de los beneficios Banco Galicia Iguana Elegir tiene un sabor distinto El sábado hace un pequeño Valentino y lo hace en un salón Es una fiesta de disfraces Marcelito elegí vos porque para mí esto es muy orgullante Guau, guau Lorenzo Lorenzo, ¿ya estás, mi amor? Sí Es una mierda esto Hermanos y detectives Este viernes a las 10 de la noche por TV Me siento bien A mí me funciona Sí, lo recomiendo Cada vez lo dicen más gente en todo el país Actimel funciona El tránsito está muy complicado No se estresa En invierno calefacción En verano el aire acondicionado Y bueno Esto es bastante, bastante complicado Hace más de un año que lo tomo Me siento muy, muy bien Con Actimel Con Actimel Ahora me siento mejor Soy analista del sistema Tengo horarios rotativos Un horario de mañana Un horario de tarde Un horario de noche Y yo tomo Actimel Y me ayuda a mantener toda la rutina Las defensas altas El horario de noche no se me hacía tan pesado Me ayuda a estar Actimel ayuda a reforzar tus defensas naturales Comprobalo vos también Despertá tu piel con la nueva Aqua Sensation de Nivea Visage Con pepino Ginseng y magnesio La hidratación instantánea para una piel radiante y fresca Ey, no odiabas levantarte Sí Nueva Nivea Visage Aqua Sensation Solo de Nivea Visage El campo argentino nos ofrece los mejores productos agropecuarios del mundo Con esas materias primas elaboramos Congo El mejor alimento completo para mascotas Cuando les das Congo y les das lo mejor Ahora con Yacomo jugar con tus amigos es mucho más divertido porque en YacomoZoom la mejor foto que tengas jugando con tus amigos puede hacerte ganar premios increíbles Envianos tu foto a www.yacomozoom.com.ar y participá de este fabuloso concurso Empezá a renovar tu casa Aprovechá estos 5 días de precios imperdibles Piso Rústico Minerva Antes 18 pesos con 95 el metro cuadrado Ahora 14 pesos con 99 el metro cuadrado Disfrutá tu casa Vení a Easy Nuevo la fruta de frigor No viene con La playa top Pero viene con fruta Probá la fruta de frigor Viene con fruta Eso que los demás No trae Es buenísimo El logo Combina las fragancias 1 y 2 Y crea el nuevo Axe 3 Siente Se adapta Y controla Eso es la tecnología Sexto sentido de Whirlpool Tecnología Con una sensibilidad superior Los aviones más modernos del mundo Están volando por el país LAN El encanto de volar Y ahora Entrá en LAN.com Encontrá las mejores tarifas Y aprovechá las ofertas De último minuto Todas las semanas Ofertas increíbles LAN.com Más rápido Más fácil Más conveniente Reconocer cada necesidad Y adaptarse automáticamente A cada tipo de cocción Eso es la tecnología Sexto sentido de Whirlpool Enamorarse es fácil Cualquiera se enamora Lo realmente difícil Es reenamorarse Y cada una de nosotras Tiene su forma de lograrlo Lograr ganarle el suplemento deportivo De los domingos Y provocar un Uy, qué hermosa es la mujer Con la que duermo todas las noches Vichy Rosita Princesa Todas tenemos una forma De lograrlo Por eso Cedal Presenta su nueva línea Para mujeres con ondas Rulos y Lacio Que saben que al amor Hay que ayudarlo Porque mirarse Es fácil Lo mágico Es mirarse de nuevo Seguí con nosotros Viendo Montecristo Los escuché Los escuché Los escuché Y también estoy seguro Que intentaron comunicarse conmigo Hay gente que sabe No more upset mornings No more trying evenings This American dream I am disbelieving When my gas in my tank Feels like money in the bank Gonna blow it all this time And take me One less ride For the lights of the city I only look good when I'm speeding I wanna leave them all behind me Ahora en Banco Río Podés sacar un super préstamo 1.030 Es simple Cada mil pagás solamente 30 pesos fijos por mes En 60 cuotas Llamás Y en solo 24 horas Lo tenés aprobado Super préstamo 1.030 de Banco Río Fácil de sacar Fácil de pagar En la liga Vamos a recorrer El camino de la vida Fueron 4 años de búsqueda Pero bueno Ahora es El proyecto más grande Y más lindo Que puede tener en la vida Que es un peronismo Trabajas sobre una hipótesis De investigación De la desaparición De 30.000 bebés En estos últimos 35 años Nada más que De año tuyo Solo en año tuyo Solo en año 30.000 bebés La liga Mañana A las 11 y media De la noche Por Telefe Siempre supiste Cómo protegerlo Dándole lo mejor de vos Y ahora que creció También sabes Cómo seguir haciéndolo Nutrilón Premium 3 Gracias a su exclusiva Combinación de prebióticos Contribuye a reforzar El sistema inmune De tu hijo Para que crezca Sano y fuerte Nutrilón Premium 3 Contribuye a reforzar Su sistema inmune Con el respaldo De Nutricia Bagó ¿Qué tipo de mundo? Para un tipo de mundo Una tarjeta de mundo Nueva tarjeta Río Lampas Además de las ventajas De tarjeta Río Con tus compras Sumas kilómetros Para viajar gratis Por Argentina Y por el mundo Con LAN La línea aérea Más premiada En servicio De Latinoamérica Comprá Sumas Y viajás gratis Perila Coleccionar El lado que no conoces De Guillermo Vilas Vinos de alta gama El lado que no conoces De Norton ¿Te animás A un lifting de párpados? Llama a tu revendedor Abón Y pedile a New Clinical Eye Lift Único tratamiento Que tensa y levanta La piel del párpado superior Con el gel Con la crema borra Ojeras y bolsas Pedía New Clinical Eye Lift Un lifting de párpados Sin medidas extremas María ¡Cinco tratamiento! María 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 Aló, aló, salud, soy yo un haidúk, y te robó mi amor, me está en la tierra. ¡Alo, aló, aló, soy yo, Picasso, te amo de ti, y soy un niño, pero se sabe que no te quiera nada. ¡Suscríbete al canal! Decís que cada día papá tiene reuniones y resuelvo problemas con su equipo. Yo también. Cada día tengo reuniones y resuelvo problemas con mi equipo. Y mañana mamá es un nuevo día. Eso es rutina. Nuevo Ala con un toque de vívere. Limpia, perfuma y deja la ropa lista para un nuevo día. Yo no sé por qué papá dice que la rutina es aburrida. ¡Hala! Porque ensuciar se hace bien. El tránsito lento era una preocupación constante que llevaba conmigo a todos lados. ¿Qué pasó? Actividad debible. Súper práctico. Fresco y riquísimo. Activia con Actirregularis. Ayuda a que tu intestino funcione como un reloj. Yo llevaba mi preocupación a todos lados. Ahora llevo Actividad debible. Estés donde estés. ¿Porés que hay? Sí. Oye, no te veo, nena. Todo oscuro. Sale tu ojo. ¿Sabés qué? Tenés razón. Vamos para adelante. Para todo lo que quieras comprar, tenés los préstamos personales del Banco Francés de 5 sueldos. Son 5 años para pagarlo y aprobación inmediata. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante. ¿Ya probaste el nuevo Activia Durazno Melón? Súper fresco. Te va a encantar. Probalo. Cuando hay una emergencia, la primera víctima es el tiempo. Si entras muy, les están en la ruta y los van a entregar aquí. Una, una. Tratamos de decisión múltiple del agendado. Tratar de liberar, aunque sea el showroom, para poder atenderlo lo mejor posible. E24. Los Ángeles están de guardia. Ahora, al término de Montecristo. Por TNF. Muchachos, miren lo que dice acá. Escuchen. Uno de cada diez hombres argentinos es gay. Gay. Animal gay. Gay. ¿Qué es eso? Uno de cada diez hombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, nueve, diez. Uy, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, yo diez. Opa. Opa. ¿Me gusta? Fernet es insano, pero me pueden decir Fernet. Seguí con nosotros. Ya viene E24. Bueno, yo voy a declarar todo lo que me acuerde en contra de Lisandro, pero yo de Lombardo no puedo decir nada porque lo conocí por ustedes. No, claro, claro. Marcos está amparado por el poder y Santiago arriesgará todo en una jugada peligrosa. Lo tengo asegurada una banca de diputado. Voy a necesitar jueces que respondan a mis necesidades. Acá tengo estos números. Alguno de ellos tiene que haber llamado a Matías. Si mi padre queda preso, mi imagen mejoraría mucho. Quiero ofrecer como rescate de Laura y Matías toda la plata que le hackeamos a Lombardo. Tía. Tía. Quiero que yo vaya al pie. Y yo voy a ir al pie. Vos de Cristo. Mañana a las diez y media de la noche. Por TV. Escuchame una cosa, negro. Avisales que hay un accidentado múltiple que acá en la ruta y los van a entregar a casi todos acá. Que estén atentos porque si hay kilómetros... Es un accidente muy grande y hay muchísimos pacientes seguidos. Muy bien. Venimos sacando a ellos. Que venga el residente de tránsito que va.